Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicas? Espero que estéis súper bien. Lo primero que quiero hacer es pediros disculpas porque el domingo no subí vídeo al canal y bueno, es que he estado súper súper liada, no os podéis imaginar la cantidad de trabajo que he tenido y que tuve la semana pasada. Fue una semana de locos, que andé de cabeza, de verdad, terminé fatal y es que me fue totalmente imposible ponerme a grabar ni dos segundos delante de la cámara para poderos subir un vídeo. Así que bueno, os pido disculpas, yo sé que vosotras me queréis mucho y que me lo vais a perdonar, ¿a que sí? Así que nada, bueno, hoy estoy aquí con todas vosotras y lo que os traigo es el tag porque, bueno, os pregunté hace unos vídeos atrás si queríais que os hiciera un tag para que me conociérais un poquito mejor, me dijisteis todas que sí y bueno, pues me habéis dejado vuestras preguntas y aquí estoy yo para responderos a todas. Así que sin más, comenzamos. Bueno, y la primera pregunta me la hace Mariángeles TR que me dice Me gustaría saber dónde maquillas, si trabajas en algún centro y en qué ciudad. Un beso. Pues un besito también para ti. Pues, ¿dónde maquillo? Maquillo siempre a domicilio. Yo soy freelance, así que todos los trabajos que hago son a domicilio. No solamente maquillo a novias y maquillo para algún evento o social, sino que también doy cursos de maquillaje, pero como os digo, es todo a domicilio. Trabajo solo para mí y no trabajo en ningún centro ni para ninguna marca. La siguiente pregunta me la hace Jessica Sevilla y me dice Hola Mar, llevo tiempo siguiendo tus vídeos y he de decir que me encantas entera. Ay, muchas gracias cariño. Yo también tengo el iluminador como imprescindible y me gustaría saber cómo te has formado para poder pertenecer así al maravilloso mundo del maquillaje. Gracias y un saludo. Sigue así de estupenda. Gracias a ti. Pues, mira, yo me formé, estudié hace unos años, un máster de maquillaje profesional en una escuela de Madrid que se llama World Shop Experience. Y después del máster de maquillaje hice también en Iden, también en Madrid, un curso de peluquería de plató con un profesor que tuve maravilloso que se llama Sandro. Es un profesional como la copa de un pino. Y bueno, pues gracias a él descubrí que me encantaba la peluquería. Así que desde hace un año estoy también estudiando peluquería, pero ya a fondo. Y de lunes a viernes estoy ahora, pues eso, estudiando peluquería. Estoy casi terminando, estoy ya en el perfeccionamiento. Y nada, es un mundo que la verdad me encanta. Y así me he formado, bueno, y sigo formándome porque sigo siempre haciendo, pues, cursos, tendencias. Así que así me he formado. Vamos con la tercera pregunta y me la hace Ana Elvira Martínez Hinojosa, que me dice Hola Mar, precioso el pañuelo. El pañuelo de te voy a llamar. Tiene cosas súper bonitas de complementos y de ropa, sí, es verdad. Yo creo que todas te vamos a decir sí al vídeo del tag. Y ahí va una aprovechando el momento. ¿Es para ti difícil compaginar mundo laboral y personal? O vas haciendo malabares como, por desgracia, casi todas las mujeres. Un beso y mil gracias como siempre. Un beso enorme para ti, Ana. Pues, verás, yo me siento bastante afortunada porque creo que compagino muy bien mi mundo laboral con mi mundo personal, ya que como os he contado antes, yo trabajo para mí. Entonces yo me puedo distribuir mi agenda de la forma en que mejor sea en ese momento. y por eso me siento bastante afortunada. Es cierto que, por ejemplo, ahora en esta época en la que estamos, tengo muchísimo, muchísimo trabajo y ahora sí me resulta un poquito más complicado porque, bueno, pues estoy cansada, tengo muchas pruebas de novia durante los días de semana y luego los fines de semana, pues tengo las novias y la casa, la niña, bueno, es un poquito más complicado. Pero como te digo, esas son fechas más puntuales. Por lo general, compagino fenomenal mi mundo laboral con el personal. Así que, por eso me siento muy afortunada. Además, tengo la suerte de tener un marido maravilloso que me ayuda absolutamente en todo. aquí en YouTube, me apoya siempre, me ayuda muchísimo y es el mejor marido del mundo. Así que me hace las cosas muy, muy fáciles. Vamos ahora con la siguiente pregunta y es de Aurora Rivas, que me dice Hola Mar, guapa, guapa tú. Una preguntilla, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Te mando un súper beso y te deseo un buen finde. Muchas gracias. Pues, lo que más me gusta de mi trabajo. Lo que más me gusta de mi trabajo es, bueno, por ejemplo, cuando doy cursos, me gusta muchísimo ver cuando las chicas aprenden algo nuevo, cómo se les ilumina la cara y esa sensación de sorpresa. Por ejemplo, cuando ponemos pestañas postizas, que a lo mejor hay chicas que no se las han puesto nunca y se ven con las súper pestañas y se ven súper guapas y dicen, ¡ah, qué bien! Pues, eso me encanta. Y luego, por ejemplo, cuando hago novias, pues me encanta el momento, porque son momentos felices, donde, pues, todo son risas, bromas y momentos, pues, entrañables. Eso yo creo que es lo que más me gusta de mi trabajo. La siguiente pregunta me la hace Merce Pajes y me dice ¡Hola, Mar! Estás guapísima y no me pierdo ningún vídeo tuyo. Muchas gracias, cielo. Quería preguntarte, en una piel madura de 55 años, ¿qué producto de tratamiento es el más importante, imprescindible y en maquillaje que no nos debe faltar nunca? Para lucir un poquito más fresco y juvenil. Gracias, bonita, eres un sol. Pues, tú sí que eres un sol, Merce. Muchas gracias a ti. Y, pues, verás, yo pienso que en una piel madura, pues, ya a partir de los 50, por ejemplo, lo que debemos buscar son productos de tratamiento que nos den a la piel un aspecto de piel más fresca, ¿no? Porque con la edad, lo que hace el paso del tiempo es volver las pieles como más opacas, también perdemos mucha agua, mucha hidratación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que buscar es eso, productos que nos aporten luz, que nos va a hacer que se nos vea la cara como más jovial, y productos que nos hidraten. Y en cuanto al maquillaje, ¿qué producto no nos debe faltar nunca? Pues, siguiendo la misma tónica, lo que no nos puede faltar nunca, yo creo, es lo mismo, bases que nos hagan ver la piel más luminosa, que no nos la apaguen. Vamos a olvidarnos del tema polvos, los polvos no los vamos a utilizar o no los vamos a utilizar casi nada, todo también depende de cada una, ¿no? Pero eso, cosas que nos hagan ver que la piel está mucho más luminosa, mucho más jugosa, que eso es lo que va a hacer que nos dé un aspecto más jovial. Así que, que nada, eso es lo que yo creo que podemos utilizar a partir de los 50. Medillou Cabanillas me pregunta, puestos a pedir, me gustaría saber de ti, ¿cómo cuidas tu alimentación? ¿Qué sueles comer en un día? Igual te da para un día entero. Pues no, en general, ¿cómo te cuidas? Porque estás magnífica, besitos. Muchos besitos para ti, mi niña. Pues verás, mi alimentación no tiene nada de complicaciones, la verdad. No hago dietas, no he hecho dietas nunca jamás en la vida. Como absolutamente de todo lo que me apetece, un poquito con cabeza, por supuesto, pero como absolutamente de todo. No es una alimentación como para tenerla de referencia, porque no siempre como demasiado bien. Pero bueno, suelo comer verduras, suelo comer frutas, no todas las que debería, pero sí. Me gusta mucho la fruta y me gusta mucho también la verdura. A veces no la como por pereza. No suelo tomar mucha carne, porque la carne no me hace mucha gracia, la verdad. Sobre todo la de ternera. No me gusta, no me gusta. A veces la como porque hay que comer de todo, pero no me gusta. Y prefiero el pollo y sobre todo prefiero el pescado. Y luego, pues no tomo nada de alcohol, eso sí, absolutamente nada, nada de nada. El alcohol no lo pruebo, tampoco tomo, suelo tomar bebidas gaseosas. No sé, de vez en cuando, a lo mejor si voy al cine, pues una Coca-Cola, pero no suelo tomar bebidas gaseosas. Bebo muchísima agua porque me gusta y porque mi cuerpo también me lo pide. Y nada más, me encantan los sándwiches de jamón de lloro y queso. Y esas son casi mis cenas, un sándwich y una ensalada. Así que como ves, no tiene nada de misterio y tengo una alimentación muy básica, vamos, para no llevarla de ejemplo. Y nada más, eso es todo lo que hago con mi alimentación. Nieves Núñez, Nieves me dice, hola Mar, mi pregunta es, ¿producto de tratamiento con el que no puedes estar sin utilizarlo? Un besote, guapa, un besote para ti. Uy, pues esto es muy complicado, porque elegir un producto de tratamiento sin el que no puedo estar sin utilizarlo, imposible. Porque no puedo estar sin utilizar ninguno de mis productos de tratamiento, la verdad. No podría elegir solamente uno, porque cada uno tiene su función y así que me gusta utilizarlos todos. No me quedaría solo con uno, tengo que utilizarlos todos. Paula Elisa. Paula Elisa me dice, me encanta verte, gracias cariño. Imprescindibles para una rutina de diario. Yo me río cuando veo vídeos que dicen cómo estar lista en 10 minutos. Yo también. Si entre ser un hidratante y luego lo que te quieres echar encima, ya se te ha pasado media hora. Pues sí, tienes toda la razón. Es imposible estar lista en 10 minutos o estar lista en condiciones en 10 minutos, a menos que, bueno, no seas una niña de 15, 18 años, en el que no tengas absolutamente nada que hacer, porque tienes una piel perfecta y lo único que tienes que hacer es echarte un poquito de hidratante para que el agua de tu piel perdure todo el día. Entonces, salvo eso, es imposible estar lista en 10 minutos. Y un producto imprescindible para mí de uso diario. Bueno, pues el contorno de ojos y, bueno, en general mi tratamiento es que ya os digo, no me puedo quedar solamente con uno, es imposible, pero, bueno, yo soy mucho de contorno de ojos y de serum también. Pilar Orgaz. Pilar me dice, estás guapísima, muchas gracias. ¿Cómo te ha crecido el pelo? Es verdad, me ha crecido el pelo un montón. Respecto al tab, quiero saber qué perfumes te gustan y cómo es un día en tu vida. Bueno, pues qué perfumes me gustan. Tengo pendiente de haceros un vídeo mostrándoos mis perfumes. No tengo demasiados, pero bueno, alguno hay. Y me habéis pedido que os lo muestre y tengo pensado haceros un vídeo sobre mis perfumes. En general, me gustan los perfumes intensos, pero no, me gustan intensos, pero no de esos que pases y, buf, vayas arrollando. No, me gustan intensos, pero que sean elegantes. Entonces, bueno, me encanta Dioradit, para que lo tengáis de referencia. Y, ¿cómo es un día en tu vida? Bueno, pues un día en mi vida. Bueno, me levanto normalmente a las 8 de la mañana. Lo primero que hago es irme de la cama a la cocina, porque lo primero que tengo que hacer es desayunar. Eso es lo primero que hago, si no, no puedo comenzar el día. Y luego, bueno, pues normalmente es mi marido quien lleva a mi hija al cole, pero si ese día él no puede, pues llevo a mi niña al cole. Vuelvo a casa y, si no me he duchado por la noche, me ducho, cojo mi maletita y me voy a la escuela de peluquería. Y luego corriendo salgo de la escuela, voy a recoger a mi niña, comemos juntas, vuelvo a llevarla al colegio. Vuelvo a ir otra vez a recogerla y ya, pues, hago las cosas de casa. Normalmente ahora por la tarde, porque por las mañanas estoy fuera toda la mañana, o sea que nada. Y, bueno, pues, si tengo que grabar, normalmente grabo por la noche. Hoy es una excepción que me he puesto a grabar al mediodía. Pero normalmente grabo por la noche, por eso, porque es que durante el día es imposible, no tengo tiempo. Y, bueno, pues luego ya espero que llegue mi marido, viene de trabajar, nos contamos un poquito qué tal nos ha ido el día. Preparamos la cenita, cenamos normalmente los tres juntos. Y poco más, después de la cena, mi niña se va a la cama y nosotros aprovechamos para estar un ratito en el sofá, ver alguna serie. Que, por cierto, estamos viendo ahora la de Good Wife, la buena esposa que está genial, os la recomiendo. Y nada más, eso es todo lo que hago en el día. Pregunta de Pilar Roca. Pilar Roca me dice, hola Mar, en cuanto a tus favoritos, me han encantado, el pañuelo me parece ideal y la falda es una auténtica maravilla. Gracias, Pilar. Y respecto al tag, me encantaría que lo hicieras. Mi pregunta es, cuando maquillas, ¿cuál es la parte que te gusta o disfrutas más? La preparación de la piel, maquillaje del rostro, el maquillaje de ojos o labios. Muchas gracias, un beso. Un beso para ti también, amor. Pues la verdad es que depende del caso. Me gusta mucho la preparación de la piel y el maquillaje del rostro, pero no en todos los casos. ¿Y por qué? Pues porque no siempre tengo la suerte de encontrarme con una piel bien cuidada. Entonces, cuando una piel está cuidada, se nota muchísimo. Se queda, todo lo que le pongas se ve bonito. Bueno, entre comillas, pero que un trabajo bien hecho, una piel bien cuidada, pues se ve bonito. Es espectacular. Es eso, como les digo, por desgracia, no todas las pieles están así. Me he encontrado con pieles que están deshidratadas y que es muy complicado hacerlas lucir bien. Entonces, cuando una piel está bonita, no quiero decir perfecta, porque no hay ninguna piel perfecta, pero sí bien cuidada. Pues me encanta el maquillaje del rostro y la preparación del rostro, pero también disfruto mucho con el maquillaje de ojos. Y pues nada más, amores. Aquí termina el tag. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Ahora ya sabéis un poquito más de mí. Y nada, yo de todos modos os dejo abierto por si queréis seguir haciéndome preguntas. Y así vamos haciendo tag de vez en cuando. ¿Os parece? Pues nada, mis amores. Un besito muy grande para todos. Y nos vemos muy, muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!